y esto lo hacen todos los días y para qué se usa qué usos tiene todavía la panela pues aquí nosotros para café, calabaza es más, ¿sabes qué voy a hacer? lo voy a mandar para Estados Unidos tres mujeres dice que tiene usted tres, y jóvenes pura joven y también lo que dijo de sus tres mujeres y todo eso ah, sí, porque comemos la miel de caña y eso nos en vez de vitamina, de droga, solito nomás nos necesitamos con la pura miel y la señora pues le pasamos bien la gana exacto jajajajaja 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 porque será, será, que los viajes dejan tantas alegrías que los años se construyen nuevas vidas buenos días porque será, será, que tenemos tan planeada ya la vida si la vida es paso a paso, milla a milla buenos días es yours no, 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 no Ahora sí. Por ejemplo, las cañas gruesas, lo posturamos por ejemplo en las pichas de bestias. Para que las bestias no sufrieran, lo que teníamos que era machucar la caña. Si ya partía la caña, le costaba menos trabajo. Se forza más el aparato y el caballo. No, el caballo está rastado para que... Y ahí va la lechuría. Entonces, digamos, no. Todo tiene que dar para el mundo también, porque después todo lo puede pasar, ¿sí? Pero ya uno quiebra uno y ya se forza. Ese es el trabajo de él. Eso que me dijiste de que el caballo hasta rascaba era por el esfuerzo que él hacía. Exactamente. Entonces, pues era mucho sufrimiento para las bestias. Y desde antes yo puedo empezar, digo, algún día. Lo vamos a mandar, o veamos a buscar las formas. Porque buscábamos muchas formas de que ya no... Nosotros buscábamos formas con motos. Era muy incansable porque la moto como es redonda en el sitio, se cansaba uno mucho y no cansaba uno mucho. ¿En motocicleta lo intentaron? Sí, sí. Porque anteriormente yo siempre vendo esto. Yo siempre mi negocio es vender agua caña. Sí, ya. Como dije, uno da mucho orgullo. Y este, pues le injerte una moto. Lo amarraba yo como una bestia y yo lo jalaba. Yo no le metí, yo lo jalaba. Pero ya después vendí la moto y compré una cuatrimoto. Y con ese sí. A ese sí lo llevaba como que hubiera dos bestias, ¿eh? Sí. Y ahí. Pero después que ya nos hicimos estos trapichis. Como un grupo. Pues ya. ¿Para qué? ¿Y estos dónde los venden? ¿Aquí en Copainalá? No, no. Estos vinieron por rumbo de Acatlán, Puebla. Maquinaria Miguel Hidalgo, Zacalapa. ¿Eso dónde? No. O sea, ustedes... La marca de la empresa es este. Maquinaria este. Este es Miguel Hidalgo, Zacalapa, que venía para acá. Ah. Sí. Ese es el pueblo. Ajá. Aquí es Miguel Hidalgo, pero se le dice en Zacalapa. Sí. Ah, ok. Ya. Sí. De igual manera están aquí los moldes. ¿Esos son? Estos son los moldes donde va en la panela. En la torre. Sí. Estos son donde va y donde va y la panela a ratito. Y esto lo hacen todos los días, diario. Temporal. Por temporadas. Tú mismo produces la caña. Sí. Tú mismo la produces. Tienes hasta cacao. De todo. Viste también la yaca. Ya le cortamos ya unas cuantas yacas. Ah, sí. Esta fruta es de Nayarit. De Nayarit. De allá de... De aquel lado yo las he visto. Grandísimas, como una sandía. Ah, sí, sí. Son grandísimas. Pues para acá, además, el juego le ponemos esto. Voy a hacer. Ah, aprovecha, reciclas. Sí, lo reciclamos todo esto. Le ponemos ahí y le damos una entraita con... Ah, sabes aprovechar hasta la... Ah, no, todo. Encima le metemos dos, tres leñitas para que agarre fuerza para el juego. Ay, en la torre. Es mucho trabajo para hacer esto, muchacho. Y luego la gente dice que las cosas están caras. Exactamente. Se les hacen caras. No, últimamente lo han valorado ya este trabajo porque... Muchos compañeros decían... Ah, está bien caro tu panela. Pero ahora que tal que el proyecto lo hemos hecho buena, no se lo lanzamos. Y dicen, no, es... 120 es baratísimo. Ahora pues ya lo miran porque saben que el trabajo no es fácil. ¿Y cuántas horas más o menos es lo que tiene que estar hirviendo esto para que siga el otro paso? Bueno, nosotros le pusimos... Creo que a las 8 empezamos. A las 8 le puse yo el primer... El primer bote grande. Que lleva 12 botes. Se hace por este... Por dos tantos. Se le pone primero 12 botes y se empieza a hervir. Para que se consuma y ya quede un poco menos. Ajá. Cuando ya se consumió un poco ya le vamos poniendo 2 botes. A ratito todo el bote que llega otra vez los 12 botes. O sea que debe ser 24 botes. Aquí le llamamos lata. 24 latas. Entonces puede rebasar 1 o 2 latas. No hay ningún problema. Pero la perolapa, los trabajadores, para que todo. Son 24. Y ese caso como cuánto cuesta hoy. El de eso. Sí. Ese costó como arriba de 70 mil pesos. Porque el cobre es caro. Ah, por el cobre es caro. Es que anteriormente nosotros teníamos más de estos. Pero antes lo robaban mucho los banditos. Lo robaban, lo despedazaban, lo hacían pedazos. Y lo vendían en 200, teniendo todos los pedazos de cobre. Por kilo. Por kilo. Generalmente pues las hornallas estaban así en los ranchos. Ahí iban a saquearlas. Nosotros le decían que nosotros tenemos dos hornallas. Dos ranchitos con dos hornallas. Y lo más lejos estaba allá abajo. Y lo dejábamos el perol. Claro. Todo el año. Molemos tres meses. Y ahí se dejan los otros nueve meses. Pero una vez antes llegamos ya no estaba el perol. Y lo empezamos a buscar. Lo caminaron como unos mil metros. Para abajo. Allá lo hicieron pedazos. Amarrazos. Quién sabe cómo, pero lo hicieron pedazos. Solamente este cincho le dejaron, pero aquel era de hierro. Este le cobre. O sea, que no sabían el valor de lo que estaban destrozando esa gente. Y nomás pa'l vicio, para tonterías. Exactamente, sí. Así que ahorita molíamos en el rancho a Cobán de Moreno y lo subimos a la casa. Tenemos uno que tiene arriba de más de 100 años. Entonces son piezas ya de museo. Sí, exactamente. Y este oficio, ¿tú crees que ahora con la nueva alimentación que la gente compra esplenda y otros endulzantes industriales, crees que...? Nuestro proyecto ahorita esto, nosotros es querer tratar de querer hacer la super macabá. Ajá, ya. Porque últimamente lo hemos visto con muchas personas que son diabéticos. Sí. Vienen a tomar agua de caña. Ahí sale una cosa que se llama espuma dulce. Sí. Entonces, muchos dicen a los diabéticos, no, yo no quiero que me hace daño. Pruébelo y basta ver que no. Y sí, han venido muchos compañeros así que tienen enfermedad de diabetes y no les hace nada. Y sabes, también alguien me dijo algo bonito, dice, triste por los caballos que los ponen a dar vueltas así, pobres animales en el trabajo del solazo. Tú ya usas tecnología de... Yo pensé en eso. Y le dijo uno, compañero, ¿por qué no nos solicitamos? Le digo, porque ahorita el gobierno, pues, ya no quiere que sufran los animales. Le digo yo, nosotros anteriormente, el caballo que ya no quisiera, pero con el chicote tenía que querer ya bien sudado. Y decía yo, bueno, pues más enseguida vamos a soltar uno que nos den ya eléctrico para que ya no, las bestias ya descansen. Sí, claro. Y nosotros desde que salió ese proyecto, pues, hasta ahorita, no hemos metido ni una bestia ya. A ver que ya no sufren. Ay, en la torre ahí, arde como el mismísimo infierno. Gracias, el Celsius. Es que este producto, así como lo haces, es digno de exportación. La gente de Estados Unidos lo pagaría muy bien porque ven el proceso y conocen, fíjate que esto es una muy buena idea. Pues, díganse que nosotros en un tiempo, yo quise mandar hacer un video para subirlo así, para, como para Estados Unidos, como para, como le digo, sino que invitar gente, pues, allá que vengan. A conocer, a ver, o como para un negocio, de que si vienen, yo les vendo comida, les vendo todo lo preparado y que aprovechen, pues, de lo que sale. Y ustedes hicieron sus propias herramientas, ¿verdad? Sí. O sea, estos cascos, son como de aluminio, ¿de qué son? Son de aluminio. Son de la obra. Son de la obra. Son de la obra. Ah. Qué bello. ¿Y esa espuma la vende? No, me lo regalan con los amigos. Se lo prueben, pues, todo. Ah, ¿no conocían su talento? No. ¿Tú tampoco sabías de eso? No. Creo que nadie en el pueblo sabía que él es un artista. ¿De qué manera supieron o se enteraron? Este, porque Juan me trajo y su hermano Adín, creo que se llama, él fue el que me dijo, mi hermano pinta y empezó a pintar de niño. Adín, Adín, sí, Adín. Eso, eso. Pero creo que nadie en el pueblo sabía que él hacía eso. No conocemos muchachos, su papá y todo, donde vive, pero no. Cuando llega uno, él se esconde. ¿A qué se crió y todo? No, no, muy este, no le gusta platicar. ¿Pues el que está enfermo del pie? ¿El? ¿Ahí él es? Él está siempre ahí en su casa, casi no sale. No sale, él nomás hace comidita, mantiene al papá y ahí vive. Ajá, sí. Viene en la cocina. Exacto, sí. Y ahorita con esto, ¿qué sabe en qué le pueden ayudar o en qué le pueden dar un trabajo? Le pueden comprar sus pinturas o sus dibujos. Ah, bueno. La idea es promocionarlo para que la gente le compre sus dibujos. Ajá, ajá. Como yo que me hizo el de mi perro, le compré ese dibujo y le pagué. Ah, le pagó usted eso, eh. Ah, bueno, entonces después uno compra los dibujos que uno quiera. Sí. Ahora puede hacer ya su, ¿cómo que dice? Su propaganda, ¿no? Claro, en el internet. Aquí en la nueva hay un muchacho, Charlie, un mendito. Ajá. Eso fue de la gente que no habla. Ajá. Después transporte mucho tiempo y ahí acabó la ruta, le quitaron la chamba. Después hace puro dibujo. Pero dibujo así de calidad. Ahí lo ponía en la carretera. ¿Ah, sí? Sí. Así fue ya con sus marcos y todo. Lo ven. Usted dibuja lo que quieras. Ajá, a colores o a lápiz o colores. Así en unas tablas especiales. Ahí se está sentado en la carretera. La nueva. Se va aquí para la nueva. Ajá. Ahorita ahí lo ponía en un muro lo que pintaba. Y él ahí sentado y dibujó. Ah, ok, ok. Ahí gana todo, ¿ah? Sí. Hay talento. Nomás que te han escondido. Hay talento. No, no. No, 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 no. Deja que está allá de la cocina, a la sala, a la sala. Prepara nomás la comida para su papá. Y ya es el trabajito. Sí, sí. Cocina y hace tortilla, ¿sí? Sí, hace tortilla. Yo no pensaba que se llamaba Toñito ni el nombre de ese. No conozco los hermanos. De hecho, la gente joven no lo conoce. Sí, cierto. Vi a una niña que se llama Belinda, que está en su sillita. Sí, sí. Y le dije, ¿conoce a Toñito? Y dice, yo no lo conozco. No, no, no. O sea, casi nadie lo conoce. Es que no sale, pues. Yo lo último que lo había estado aquí en una feria, ya tiene que vivir hasta la masa y con unos 15 años que lo vi aquí pasando. Ah. Y de ahí nunca lo volví a ver. Yo vi, no tiene mucha historia publicada. Ahí estaba su cocina, estaba comiendo. Pues en el internet, ahí en mi canal de Radio Mojarra, pueden ver su historia. Ah, sí, ya lo checáis, estuvimos viendo anoche. Ahí vamos a hacer un documental de él para ayudarlo. Mi intención es darle publicidad. ¿En la televisión? En el YouTube. Ah, en el YouTube. En el YouTube. Ahí va a salir también este documental de ustedes, de esta, de la panela. De la panela. Y también lo que dijo de sus tres mujeres y todo eso. Ah, sí, porque comemos la miel de caña y eso nos... En vez de vitamina, de droga, solito nomás nos necesitamos con la pura miel. Exacto. Y la señora, pues, le pasamos bien las ganas. Exacto. A lo mejor lo va a ver alguna mujer, va a decir solamente que en sus sueños, ¿no? Sí. No, no. Tiene buen sentido del humor. Me cae bien la gente alegre como ustedes. ¿Verdad que sí? No, pues, no vale pasar amargados. Sí, no vale la pena. Yo un día me toqué allá en el Estado de Inglaterra con la gente chilanga, marico. Habían cuatro amargados. Cuatro amargados. De la Ciudad de México, era de Xochimilco, del Estado de Xochimilco, estaba en México. Ajá. Ah, pero amargadísimo. No querían hablar de alguna palabrita y ya me enojaban. Nomás por decirle güero, me querían pegar el cabrón. Y no le creía que le llamaba güero, pero aquí está este güero. Nosotros le llamamos a los blancos y le decimos güero. Y yo, no, pero... Tres encontré de eso. Sí, sí, sí. Una obra que se hicieron como un magredo de casa, que hizo la obra. Entraron como diez constructoras. En la presa Hidalgo los cambiaron un zapate en Conquereta. Un magredo de casa. Sí, sí, sí. Ah, es que los encontré esos amigos amargados. Chilangos amargados. Le doy un 500 pesos por la hacha. Ah, 500. ¿Quién quiere 500? Pues yo no lo vengo, es que me lo agararon. Claro, me imagino que lo regalaron. El viejo tiene casi 80 años hacha. ¿Cuánto? 80 años. 80 años. ¿Sabes quién te vende hacha vacina que lo venden los maleantes? Es el que compra el hierro viejo. Ah, sí. Esos andan vendiendo hacha. Ellos lo pagan 15 pesos. Ellos lo venden por 60, 50 pesos. A mí me dice que vendieron ahí arriba. ¿Y cuánto lo pago usted? Me lo dieron 15 pesos. Pasó a dejar 50 pesos ahí arriba. Los maleantes que se lo roban. 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 ¿Esta puesta o ponme aquí? No. Bueno, ahí decir. ¿Quiere 600 pesos hasta 600 pesos? Ah, a ver. No, ya está bueno. Ya, sí, ya que lo voy a hacer. No, es que esta caña es de... De lento. Yo, 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 yo... Miralo. ¿Está para ver? No, ya está. Es que esta caña es de bambú, no puede dar mucho. No, no, este le da más alto y es de panela. ¿A ver? Este se llama Chapo. Chapo. Sí. Le avientan cualquier cosa y corre, ¿ah? Está jovencito, ¿no? Un año acaban de hacer. Ahí tiene sus patitas. Chapo. Chapo. ¿Hablan, Chapo? Chapo, Chapo, Chapo. Hola, Chapo. No, tiene todos sus dientes limpios. Yo tengo un perro, pero tiene 12 años. Ah, sí, puede. El Max. El Jackson. Ah, Jackson. Y este tiene todos sus dientes. Sí. Pues joven, es un cachorro. Este no se lo pongo a tocar, que ahí quiere que lo abrace uno. Como puedes ver, ahorita ya es otro nivel. Ah, sí. Y les falta todavía un poquito que es macizo, ¿no? Este es que hace prueba ya cuando ya está más macizo, agarra uno así. No pasa nada. No pasa que nada más salpique, ¿ah? Suena duro que está macizo, ¿verdad? Pero la probada más hay que meter la mano allá en el horno. Sin la pala esa. Ya nos da el, 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 por ejemplo, agarra uno así y ya lo metemos aquí. Este es el más efectivo. Sí. Este es lo que agarré mi dedo sin, sin meter la... A ver, a ver. ¿Qué ves? Esto está. ¿Qué trago? ¿Qué trago? En la torre. Es que los viejitos anteriormente no se metían la mano así, por ejemplo, mira, así. Y ya va para arriba. Aquí, mira. Este quiere decir que les falta un poquito. Poquito. Ya estamos ya minutos, ya de que salga. Oye, este ya suena. ¿Eh? Entonces ahorita ya, este ya lo puedo tirarme. A ver, si quieren, por ejemplo. Acala. Le falta un poquito. Ah, el sonido, como una canica. Ajá. Hala, pa allá, pa allá. No, pa allá, pa. Voy a matar el palo. Jale, jale. Ahí, ahí no. No lo voy a ganar. ¿Ya sé que fue? Acá es un poquito. ¿No? ¿El palo lo traes? Sí, aquí tiene calma. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¿Y esto los venden por pieza o por kilo? por pieza ¿cuánto cuesta uno? 5 pesos 5 pesos los piezas 2 pesos Esto lo venden en la tienda Es una golosina para los niños No, para la gente grande Los niños casi no lo comen No les gusta Mucha gente lo consume con el pozole Para endulzarte Una mordida de esto y un traguito Aja, miren, miren Caliente ya Así que vamos a ver Ahí está Tal vez las maestras los pusieron nerviosos Ahora sí Hay muchos niños Muchas gracias ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Lee Ajunto Armin Cucay 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 En ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está mi estimado Por 120 pesos Me lo voy a llevar este para México Claro Porque este puede aguantar todo el tiempo, ¿no? Sí, todo el tiempo Es más, ¿sabes qué va a hacer? Lo voy a mandar para Estados Unidos Y lo voy a regalar allá para que la gente lo pruebe Ahí lo comparto en algún evento Y te agradezco muchísimo ¿Cómo quieres que le ponga el video? Tú dime y yo le pongo como tú digas Tío, profe ¿Cómo le ponemos Molienda? Tu nombre está bonito ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? Molienda el morro Molienda el morro Sé que yo me apuedo en el morro Que aprendí a manejar así más Como es niño aprendí a manejar yo Siete años Como quieras Tú me dices y yo le pongo como tú quieras Y si alguien me pide tu teléfono Doy el celular Si quieren ordenar Con gusto O si quieres dímelo Si te lo sabes de memoria Es 968 107 63 70 Perfecto Y te agradezco mucho Después de ver todo lo que hicieron con tus muchachos Le dale un valor Al piloncillo A la panela 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 En másajos Doan A la panela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!